que tenemos en esta vida. Y somos conscientes de que hay figuras, como los vampiros, que ese último paso se lo saltan. Es lo que he intentado reflejar, ¿no? Y aquí os lanzo una pregunta, una pregunta que recorre todas las páginas del libro. ¿Qué seríais capaces de hacer si en vuestras manos estuviera a alcanzar la inmortalidad? Bueno, pues vais a ver que hay personajes reales que han hecho auténticas barbaridades a lo largo de la historia con tal de conseguir este anhelo. Os diré que la novela pivota, como comentaba Pepe, en torno a tres tiempos, ¿no? El primer trípico sería el siglo XXI, en la primera de un antropólogo jorense de la Universidad de Roma, llamado Mateo... Bueno, estoy confundiendo con el de verdad. Mauricio Roncali, es que Mateo existe ya desde de quién es, que es el personaje en el que va el protagonista principal de esta novela. Mauricio Roncali es un personaje con un pasado tenebroso, un pasado que él mismo ha estirpado casi, casi, como si le arrancara en una mona sin anestesia, que no quiere recordar y que en el presente está atendiendo a flashazos que le están haciendo precisamente eso, ¿no? Realizar ese ejercicio que él tanto odia que es volver al pasado para intentar saber qué fue lo que pasó en un momento muy determinado. En el siglo XVIII, ese otro tiempo, son tres tiempos que están unidos como, bueno, pues como una especie de hilo sutil, ¿no? Son tres personajes fundamentales que reciben lo mismo. En el siglo XVIII, año 1731, la presencia de un médico militar, el honorable regimiento Fusterburg de Viena, llamado Johannes Friedinger, con este nombre, pues, o se es médico militar, o se es cazavampiros. Y efectivamente, este hombre, y esto es historia real, ojo, esto es historia real, se le ordena ir a determinadas regiones del este de Europa, a la frontera seberia, donde están ocurridos unas extrañas heridañas, algo jamás visto ni oído, algo que está literalmente acabando con la población de los lugares que permanece absolutamente aterrorizada con lo que allí ocurre.